Ellos se conocieron por internet, pero cuando ella vino, no sabía lo que iba a pasar. Esto es Mi Colombiana. ¡Ey, mira quién viene allá! ¡El chulo! El chulo, el chulo, usted no se ca... Quédense ahí un momentito que... ¡No hay chifero a la izquierda! ¡Se respeten! Además, yo no soy chulo. Yo estoy esperando mi llamado de gerente. ¡Gerente! ¿Entienden? ¡Gerente! Yo no sé cómo tú puedes vivir tranquilo con esa colombianita. ¡Oh! ¡Mírale esos melones! ¡Mírale esa cartuchera! ¡Mírale esa cinturita! ¡Y mírale esos lindos ojitos que tienen! ¡Mamá, mi peor! ¡Ay, cállense la boca! A ver, estamos listando Mi Colombiana. Partida de zángano. Si no tienen nada que hacer, siempre están parados aquí en mi casa. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo le fue, mi amor? ¡Ay, bebé! Ya conseguí trabajito. ¡Uy, ya qué bueno! ¿Y esta vez de qué? Bueno, es un trabajo solo para hombres. ¡Oh! ¡Silencio! Mami, ¿cómo así prepara, hombre? Sí, tengo que medírsela a los cien. ¡Oh! Tengo que... Sí, también tengo que quitarle la ropa y volvérsela a poner. ¡Oh! ¡Cállese la boca! Mi amor, ¿cómo es eso? Ay, amor, pero no se preocupe, porque hay veces que una compañera va y me ayuda. ¡Oh! Mi amor, ¡trio! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame play, dame play ahí! ¡Qué carajo! Mi amor, es un poquito cansón, pero lo bueno es que pagan muy bien y que solamente demoró 30 minutos con cada cliente. ¡Ay, bebé! ¿Qué dice la boca? Mi amor, me tiene que explicar eso como... No, no, venga, venga, venga. Me tiene que explicar eso como es. ¿Cómo que trío es? Véngase para acá, por favor. Usted va a llamar y me va a dejar este trabajo de una vez. Bueno. ¿Aló? ¿Sastrería de Rosales? Ay, sí, lo llamaba porque tenía que decirle que no puedo tomar el puesto. Listo, sí, muchísimas gracias. Chao. ¿Sastrería dónde hacer? Sí, pues allí tenía que me irle la ropa a los clientes, tenía que hacerle los trajes a las medidas y todo eso. Mamacita, de verdad, discúlpeme. Discúlpeme, no fue mi intención. Usted con sus celos no me va a dejar trabajar a mí. Mamacita, mire, discúlpeme, yo no sabía que era un trabajo así como ese. Además, si quiere, yo le ayudo. Yo le ayudo a conseguir este trabajo. Usted me ayudó a conseguir un trabajo a mí. Sí, claro. Bebé, si ni siquiera puedo conseguir un trabajo para usted. Mami, pero yo le voy a decir algo. No vaya a pensar que yo soy un vagabundo. Lo que pasa es que yo estoy esperando mi llamado de gerente, recuerde. Es más, tengo una idea. Yo le voy a ayudar y le voy a conseguir un mejor trabajo. Véngase para acá, venga. Mamacita, le conseguí trabajo aquí. Lavando autos, pero yo necesito como que chorcitos, vestidos de baño. No, 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 nada de eso, no invente. Yo le conseguí un mejor trabajo que es, venga, de la mascota de lava auto. Así que usted va a tener que usar esto para que nadie me la esté lujuriando. Yo me tengo que meter aquí entonces. Sí, mi amor, en todo eso. Así que dé la vueltita, vaya, ahí hay un vestidor. El paso del modo macho. Y ahora, el paso de la mona sensual. Ay, no, amor, vea, ese trabajo es muy sofocante, yo ya no puedo. No se preocupe, mami, ven acá, yo le tengo otro trabajo para usted, la voy a ayudar, venga, vamos. Llegamos, mi amor. Bebé, ¿qué hacemos aquí? Mi amor, adivínele, conseguí un trabajo en el coro de la iglesia para que nadie la esté lujuriando. Papi, pero es que yo no sé cantar. ¿Cómo que no, mamacito? Se sabe cantar muy bien. No, mentira, mentira, mi amor. ¿Y de mojita? ¿Perdón? Ay, mi amor. No, bueno, tengo una idea, le tengo otro trabajo, vamos, acompáñenme. Mi amor, ¿está lista para trabajar aquí en esta farmacia? Mi amor, pero ¿por qué con esta bata tan larga? ¿Por qué? Porque con esta bata nadie la va a poder lujuriar. Sí, señor. Oh, tremenda enfermera. Que me tome la presión. Que me metan la inyección. Espérate un momentito. ¿Y usted qué hacen aquí para que sea de enfermo, lujurioso? Va a tomar aquí, fuera aquí, va, va a tomar aquí. Mi amor, para usted le tengo otro trabajo, ¿oyos? Camine, camine. Mamacita, véngase. Me ve en serio. De guardia de seguridad. En serio, mi amor. Linda, hermosa, está en la ropa apropiada para que usted no se le vea absolutamente nada. Así no me la pueden lujuriar. Métame la barriga, sácame el pecho, firme. Eso. Oh, una mujer policía. Méteme preso, reina. Esposa, mí, méteme preso, pero contigo. Dame tolete. ¿Cómo? ¿Tole? Yo soy el que estamos ya. ¿Y qué le pasa a ustedes enfermos, lujuriosos? Ya la vida, no respetan. ¿Qué pasa? Si tú estás chiquito y tan calentón también, otra vez. Lo mismo es siempre, lo mismo es siempre. Partida de enfermo. Pero usted sí es celoso. ¿Quién yo? Mi amor, jamás. Amor, vea, se la pasa buscándome puros trabajos donde estoy toda tapada. ¿No le gusta mi cuerpo o qué? Mami, no diga eso. ¿Cómo no? A mí me encanta, me fascina su cuerpo. Lo que pasa es que yo no puedo permitir que usted la estén lujuriando. Que le vean los bracieles, los panty, las bombachas, las medias. No, nada de eso. Bueno, a mí me ofrecieron un trabajo y yo tengo la forma para que nadie me lujuriera. ¿Ah, sí? Mamacita, acéptelo de una vez. Pero no se pone celoso. No, 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 no. Acéptelo, acéptelo, mami. Dale, pues mi amor, me voy. Dale, mami. Yo. Chao, mi vida. Yo la espero aquí. Acuérdense que estoy esperando la llamada de gerente. ¡Qué bad side! Bien rica, mami. ¡Qué bocotón! Está bien rica, está bien buena. Esta cintura. Ay, 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 ¿qué le pasa a ustedes? Natalia, usted que hace aquí con usted un poco de enfermo, lo juro. Bájense, bájense de una vez, por favor. Hasta que yo me... Ay, usted que se me suba la... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Usted qué hace con usted enfermo aquí? Usted no me dijo, pues, que no quería que se me vieran los calzones. Exactamente. Bueno, no se me vieron. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Natalia Pabé? Dígame. Porque me los quité. Yo sé que eso es un chiste de Pepito, pero les voy a decir algo. Con mi colombiano, nadie se mete. ¡Voy acá, Natalia!